Gracias, presidente. Bueno, yo no quería tocar el tema de Sonora, que ya lo toqué la última vez, pero ayer la candidata Claudia Sheinbaum sacó una pancarta donde dice que el PRIAN tiene más candidatos prófugos que en funciones. ¿Y usted sabe por qué no puso a Eugenio Hernández en el cartel? No estaba, no sé por qué. De Tamaulipas, porque ya está en el verde. No me voy a meter en eso, porque ya sabes, pero tú le diré para expresarlo. Bueno, esa es una. Entonces, se le olvidó poner a Eugenio Hernández en ese cartel que sacó la candidata de Morena. Y antes de que le empiece a comentar yo de uno de los que pone ahí, pone a Mario Marín, que los poblanos ya saben que todos los marinistas están en la campaña del candidato de Morena. Entonces, y ellos consideran que muy seguramente van a estar en el gobierno porque van a ganar por la marca, por usted, no tanto por ellos mismos. Entonces, usted dice también que poco a poco se van quitando las máscaras, que van enseñando el cobre, que los panistas son corruptos, hipócritas y los priistas cínicos, digo corruptos cínicos. Y sí, yo coincido con usted en ese punto. Entonces, no entiendo por qué usted en Sonora metió a todo… No sólo a los panistas, a los padrecistas, o sea, del gobierno más corrupto que ha tenido Sonora, están en Morena y los tiene de candidatos y ya están sacando el cobre, como ya llevan tres años ahí, ya están sacando el cobre, ya están pues haciendo de las suyas. Padres, el Chapo, yo me acuerdo que salió como al mes de que entró Fox, perdón el Chapo, el señor Guzmán Loera. Y Padres salió de la cárcel dos meses después de que usted entró y sigue sin ser castigado por presunta corrupción y según Claudia Pavlovich, él se llevó más de 30 mil millones de pesos, desvió, corrompió, que no han sido aclarados y que están ahí en el limbo y que yo creo que ya no van a ser aclarados, porque Padres tiene a una de sus mejores amigas en Morena, y Morena la tiene de candidata al Senado. Entonces, dicen los morenistas de Sonora que Celida López le mandan todo lo que entra de Padres para que lo coordine ella, o sea, todos los… pues tampoco los de Morena los quieren pues, porque saben perfectamente quiénes son. Entonces, bueno, ahí se los están acumulando en… bueno, ahorita la tienen en el PT, que eso es una estrategia política para enfrentar al candidato del PRI-PAN. Y bueno, entonces, esta cuestión de la… es preocupante, presidente, ya no que ustedes lo haya hecho en el 2018, que los hayan metido, sino que la candidata nueva de Morena, que seguramente va a ganar, va a ser presidenta, pues sí es muy preocupante que siguen estos candidatos y que los va a tener en el Senado y los va a tener en el Congreso de la Unión y los vamos a tener en Sonora y ahora… y los quieren poner en la alcaldía de Hermosillo. Y de verdad sí es preocupante, porque es el retorno de la corrupción. Entonces, ¿usted cómo dice que combate la corrupción si está metiendo a los corruptos en Sonora? Y ahora sí, la otra vez no le di nombres, pero esta vez sí le voy a dar nombres. Empecemos con Sergio Gutiérrez Luna, que lo tienen ustedes en un punto muy alto, presidente, muy alto de Morena. Y pues yo no sé qué estará haciendo ahí, también de la suya, supongo, pero por lo menos en Sonora. Ahora él libró, él tenía una investigación en Sonora, él fue el encargado de implementar el nuevo sistema de justicia penal en Sonora, le dieron alrededor de 100 millones de pesos y salió Padrés y no puso ni una piedra en Sonora, ese recurso era para infraestructura, no puso ni una piedra, el dinero quién sabe dónde quedó. Cuando entra Claudia Pavlovich, le inician un proceso en la FAS, que allí está, en la Fiscalía Anticorrupción, que allí está, no se ha movido para nada, no sé por qué, está ahí guardado desde que su esposa, candidata a diputada federal de Morena, que antes estaba en el PAN, Karina Barreras, en una sesión de Cabildo, fue el voto decisivo para que el PRI aprobara la concesión del alumbrado público. Y casualmente desde ahí ya no se supo nada de la investigación contra su esposo y siguieron, ya se fueron a Morena y ahora están en los cuernos de la luna. Y han puesto, le voy a decir, han puesto a casi toda su familia en el gobierno de Morena y en el gobierno federal que usted encabeza, Adriana Barreras, Ana Cristina Barreras, Jorge Iván Luna, Zúguich, Luis Alberto Cerda Luna, maridos, hermanos, primos, todos los parientes, Víctor Manuel Barreras, y no conforme esta pareja, pusieron en el ISTAI. Imagínense, un padrecista de la época de los corruptos, que ella también estuvo entonces en el sistema de justicia, de la implementación de ese sistema penal. Ana Patricia Briceño, compadre, comadre de ellos, en el Instituto de Transparencia, presidente. ¿Sabe lo que es eso? La impotencia que le da a los sonorenses saber que en el 2018 que votaron por usted, votaron también por el retorno del padrecismo a Sonora. ¿Sabe lo que es eso? Eso es una traición, presidente, a los sonorenses. Usted tiene una deuda con los sonorenses porque empoderó y les está permitiendo enriquecerse a estas personas ahora otra vez en el gobierno y hacen lo que hacen y deshacen, están empoderados. Barreras, la diputada utiliza el recurso público del Congreso local, es plurinominal, fíjese, es plurinominal para su campaña y no tiene problema en meter las facturas al Congreso y decir esta fue porque fui a tal parte. O sea, son cínicos y además, ¿cómo dice usted? Hipócritas también. O sea, los panistas, conservadores, como usted les llama, de Sonora, cínicos, corruptos, hipócritas y allí están en Morena empoderándolos usted, bueno, toda esta familia, ¿no? Y de los 100 millones de pesos, pues nada. Célida le pusieron una denuncia también, esa que usted defiende, panista, amiga de Padrés, le pusieron una denuncia en el 21 cuando fue que se quería reelegir porque le dio contratos a la empresa de su ex marido, Jorge León, cuando ella estuvo en lo que se llama SECOP. Yo alguna vez le cuestioné sobre estos contratos que dio y no supo explicar cómo fue. Ahí está dormida en la Fiscalía Anticorrupción también, con durazo, con el que usted dice que es muy buen gobernador y al hombre se le está cayendo pedazos el Sonora de tanta corrupción, presidente. Esto es lo que se ve y esto es lo que conocemos porque sabemos de los padrecistas, pero imagínese lo que no estamos viendo. Los Danino, los familiares de padres directos, cuñados, están vendiéndole medicina, medicina listezón, no sólo en Sonora, en otros estados, presidente. Y hace poco, en abril, el 30 de abril, la Cofepris lanzó una alerta de un medicamento que les vendieron estas empresas de estos señores a la Secretaría de Salud. ¿Cómo permite usted eso, presidente? ¿Cómo lo permite? Es que soy yo bastante tolerante. Mira, reina, mira, soy tan tolerante. ¿De la corrupción? No, no de las personas. Soy tan tolerante que tú no hablas extrañamente de Mario Fabio Beltrón. ¿Usted tampoco? Sí, fíjate, yo tampoco. ¿Ni lo quería mencionar? Y fue, no quiero decir el cargo que ocupo porque no me quiero meter en esos asuntos allá en Sonora, nada más decir de que fue el presidente del Congreso cuando me desaforaron. Así es. Injustamente. Injustamente. Entonces, soy buena persona. ¿Pero con quién, conmigo? Con todos. No, pero ¿por qué lo dice? Porque… No, nada más lo digo para que… porque me estás hablando de Sonora y en Sonora… Malio fue gobernador en el 94. ¿Pero ahora no es candidato a algo? Ahora es candidato y usted le quiere cerrar la puerta, pero va a llegar, va a llegar de todas maneras a senador. Ya nos entendemos mejor. Va a llegar porque Sonora está entre dos. Así como va a llegar Claudia, presidente, así como va a llegar Claudia por la marca, por usted, y va a llegar y en Sonora van a llegar todos. Yo no me meto en eso. Todos los de Morena van a llegar en Sonora. ¿Sabe por qué? Todos son buena gente. Panistas, priistas que estén por Morena van a llegar en Sonora, presidente. Todos son buenas personas. ¿También, Malio? También va a llegar. Bueno, yo creo que va a llegar. Te estoy diciendo, te estoy comentando de que Malio fue presidente. ¿Cuando usted lo desaforaron? Cuando a mí me desaforaron. Y también estuvo en el Congreso cuando Calderón. ¿Cuándo qué? ¿Usted quiere que yo le hable de Malio? Sí, sí, y fue y ahora está de candidato y no me meto yo a nada, con nadie. Pues quién sabe, porque allá se acomodaron para cerrarle las puertas. Pero pues el otro también es viejo lobo de mar, usted sabe, porque vienen de la… Es más, usted y él repiten muchas frases iguales, eso de que no soy rencoroso, no soy rencoroso, pero tengo buena memoria. Esa yo la conocí con Malio en sus tiempos y aquí se la he escuchado a usted dos, tres veces. ¿Usted dónde la agarró? Puede ser, puede ser, puede ser. Hay otra que repiten también igual, dije yo, pues se han de haber educado juntos, porque ¿cómo repiten las nuevas frases de política? Ahí lo educó Gutiérrez Barrios. Ah, bien, pero entonces ¿usted cómo las aprendió, esas frases? Porque esa frase… Ya ves, en Milucha. En el PRI, pues. En Milucha. ¿Cuántos años estuvo en el PRI? Durante mucho tiempo. ¿Cuántos años estuvo en el PRI, presidente? No, no llegué ni a un año. Sí, año… Según el libro, siete meses, calcule yo. Siete meses. Calcule, no sé, pero alguien por ahí dice que catorce, no sé. No, siete meses. Fueron siete meses. Bueno, y yo le puedo hablar de Malio, lo hemos vivido, lo hemos sufrido. Por eso, nada más es decirte que yo no me meto en eso ya los ciudadanos de Sonora que los considero muy inteligentes. Pero Malio no es gobierno ahorita, presidente. Ahorita el gobierno y lo que le está afectando a Sonora. Pero vamos a dejarle, si te parece, que decidan los ciudadanos de Sonora, eso es la democracia. Mire, si usted va a Sonora ahorita, hay puros carteles de Morena. Así me recuerda a esas épocas del PRI, terribles, en que sólo se publicitaba el partido oficial, porque era el único que tenía recurso público, casualmente, para poder hacer campañas. Y así está Sonora, los grandes carteles de Sheinbaum. Hay que hacer la denuncia con el INE. Esa es otra que es muy típica de Padres también. Si sabes algo, denuncia. Hay otra frase de los políticos, presidente. Sí, los estoy acusando de corruptos, no de tontos. Sí, pero… Esa también es de ustedes y es muy de la oposición. Y te puedo decir que hay cosas que no se pueden ocultar. Así es, exactamente como el dinero mal habido. Eso, eso no se puede ocultar y hay otras. Pero la parte política electoral, vamos a dejarla de lado, porque tú vienes aquí y vienes a hablar mal de un bloque. No vengo a hablar mal, le estoy dando hechos. Hay un reporte aquí. Por eso, pero no hablas… Claudia dice, estos son hechos, dijo Claudia. Ya ayer fue el debate. Claudia sacó el cartel y dijo, estos son hechos. Entonces, yo le digo, estos también son hechos. Padres salió de la cárcel dos meses después de que usted entró. Sí, pero yo no tuve que ver nada de eso. Ese es un hecho. Nada. Es un hecho. Yo no sé si… Usted ya me dijo a mí que no tuvo que ver. No, pues que ya con eso ya estás como la señora, ¿cómo se llama? Así como usted hace también, para caluminar a gente. Anabel. Anabel. No, 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 yo no soy como ella. O sea, usted ya me dijo que usted no tuvo que ver. Sí, sí, ya estás como Anabel. O sea, porque… No, tampoco, presidente. Yo no conozco al señor Padres, no lo conozco. Pues debería estar en el bote. Pero por eso, pero sabes tú que en ese tiempo, sí lo sabes, los abogados del señor Padres, y eso sí lo podemos decir, porque no es candidato, ¿verdad? No, pero tiene todos sus amigos, sí, Célida, sí, de Ana Karina Barrera, sí. Los candidatos… Sergio Gutiérrez Lunas, ¿dónde está? Los candidatos eran Diego Fernández de Ceballos, perdón, su abogado, y el que fue procurador. Lo sano gracia, o sea, y no te olvides, o sea, para que ellos controlaban también y siguen controlando, tienen mucha influencia en el Poder Judicial. Y cuando liberan a una gente así, no lo hace el Ejecutivo, o sea, estoy hablando de cuestiones elementales, lo hace el Poder Judicial. Por eso, si tú me dices, llegando a la presidencia dos meses después lo liberó, ni sabía, o sea, te digo de manera sincera, ni sabía. Pero usted habló con Célida, usted le pidió a Célida, dice ella, que usted le pidió a Célida que fuera candidata a la alcaldía de Hermosillo, que le ayudara ahí. O sea, usted ya conocía a Célida. Yo no puedo hablar de eso. Pero eso lo dice ella. Yo nada más te platico de que yo lo conozco, al señor Padrés, y ya te doy el antecedente, si salió, fue por eso. Y también al señor, pues mal lo era, nada más te recuerdo, porque hay que tener un mínimo de profesionalismo, en el periodismo, él no salió por decisión de un juez, él se fugó, por la gente que nos está viendo y que nos está escuchando. Pero a él le ayudaron, según las investigaciones que después dio la fiscalía, le ayudaron alguien de adentro y de hecho hay gente presa por eso. Entonces, pero por eso le digo yo. Entonces, lo preocupante es que la candidata ataque a estos, pero no vea que están atrás de ella, con ella. Él dice… Célida también presume ser amiga de Padrés, pero también presumía que ella fue de las pocas que les dijo en una reunión de gabinete que había mucha corrupción en su gobierno, pero no se salió, siguió ahí y no lo hizo público. O sea, entonces la congruencia. Y esa es la gente que está ahora en Morena, presidente, ese es el punto. No, no, el punto no es que, o sea, cuando deberían de estar en la cárcel, están otra vez en el gobierno volviéndose a enriquecer. Biosistemas y Seguridad Privada es la empresa que tienen ahora los familiares de Padrés y que están vendiendo medicinas al gobierno federal y estatal. Y ya la COFEPRIS dijo, les hacemos un llamado a las instituciones para que no le compren a intermediarios. ¿Por qué entonces usted permite intermediarios? ¿Por qué, presidente? Cuando es la salud. No tengo información de eso. Hicieron una alerta. Ya no tengo información. El 30 de abril. Déjanos, déjanos la información. ¿Lo va a investigar eso? Sí.